Tenemos comunicación con Vicente Bellbís, jefe de redacción de Valencianibus. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, ¿en qué punto se encuentran las investigaciones? Bueno, lo primero es recordar que aquí ya tú y yo vaticinamos que poco a poco se iba a estrechar el cerco hacia la vicepresidenta y recordábamos un tema que al final lo iba a eclipsar todo, que es que ella es una persona forada por ser parlamentaria en Cortes Valencianas. Pues bien, el cerco se ha ido poco a poco estrechando, todavía más, y el juez hoy en día, el juzgado número 15 de Institución de Valencia, tiene a 13 personas imputadas, bueno, ahora se llama investigadas, que es lo que antiguamente eran imputadas, y claro, ha emitido un fallo judicial, un informe, un auto, que se dice en el lenguaje jurídico, en el cual dice que no solo encuentra muchos indicios de que Mónica Oltra es la que quizá tejió esta trama al enterarse de los abusos de su ahora ex marido a una menor que tutelaba a su propia consellería, sino que dice que, claro, las garantías procesales es lo básico en este mundo judicial, por lo tanto, como es aforada, necesita que se le quite ese aforamiento. ¿Qué ha hecho el juez? Pues emitir un auto muy claro en el cual directamente inhibe al juzgado en favor del Tribunal Superior de Justicia a la Comunidad Valenciana, que es el único competente que puede pedir a Cortes Valencianas un suplicatorio, ¿para qué? Para que se desafore a Mónica Oltra, y simplemente lo que pide el juez es que se haga para que ya se pueda llamar a declarar a Mónica Oltra, poderle dar ese beneplácito, digamos, de que responda a las preguntas y poder seguir investigando, porque, claro, al ser una persona aforada no puede investigar más. Aunque el auto deja muy, muy, muy claro que hay notables indicios de que Mónica Oltra habría tejido todo esto. Bueno, lo que sí hay constancia judicial ya, como ha quedado claro, es de que en la consellería estaban al corriente de esa denuncia de la menor y no hicieron nada. Por eso sería tan interesante el testimonio de Mónica Oltra. Claro, vamos a ver, aquí hay muchas cosas. Recordemos, hagamos un poquito de meloteca, que yo sé que al final te gusta, aunque dices que me enrollo, pero es verdad. Venga, venga, vaya usted al grano. Vamos a explicar a los espectadores. Entonces, Mónica Oltra, cuando surgió todo esto, la oposición, Ciudadanos, Partido Popular y Vox, le pidieron la comparecencia. Lo que siempre hace Mónica Oltra es que cuando me lo piden, y me lo piden todos, directamente yo digo que voy a comparecer voluntariamente, con lo cual queda muy bien. ¿Qué dijo en esa comparecencia hace meses en Cortes Valencianas que yo la seguí in situ? Lo primero fue llamarnos a todo el mundo que habíamos dicho de, ojo, que no es que ella fuera culpable de los abusos, que era su entonces marido, ahora ex marido, sino juzgábamos, o queríamos juzgar, lo que había hecho ella en la consellería, porque, claro, era menor y estaba tutelada por su consellería, por la Generalitat Valenciana. Entonces, primero nos abusó de machistas. Recordemos que, amparándose en esta inmunidad parlamentaria que le da el ser diputada, se metió hasta con el juez que emitió el autojudicial, diciendo que estaba lleno de juicios de valor y que no era propio de un juez, el mismo. Se metió con la policía y con la Guardia Civil, la cual dijo que no sabía hacer su trabajo. O sea, directamente lo que hizo fue acusar a todo el mundo y en ningún momento tuvo ni un ápice de, no de arrepentimiento, sino simplemente de responsabilidad de decir, mire, igual lo que hemos hecho a la consellería no ha estado bien hecho. Es verdad que la hemos desamparado. Recordemos que el auto decía, que ese auto de ese tribunal número 15 decía automáticamente que la consellería, en vez de ejercer esa acusación particular que nunca ejerció, parecía empeñada a desmontar a la menor. En vez de intentar darle cobertura a una menor, recordemos, muy grave, que llegó en grilletada directamente a declarar contra su agresor. Tanto en las leyes de igualdad que estamos diciendo, tanto que Mónica Doltra ha dicho que hay que proteger a las mujeres a la menor, pues no la protegió y encima la llevó en grilletada, parecía ella que fuera la culpable en vez de la víctima. Eso es intolerable. ¿Qué pasa ahora? Pues que al final parece ser que no solamente hubo ese encubrimiento, sino que ella, cuando dijo en las cortes valencianas que se había enterado por casualidad y se había enterado en agosto, pues han ido apareciendo conforme ha llevado a declarar a los altos dirigentes de esta consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que es como se llama. ¿Qué ha pasado? Que han empezado a llevar información, el juez a requerir más información y ha aparecido un conjunto de mails, sobre todo uno, directamente a la oficina de la propia Mónica Doltra, mucho antes de cuando ella dijo que se había enterado, con lo cual habría faltado la verdad. Vamos a dejarlo así. Es decir, simplemente que habría faltado la verdad en cortes valencianas, no nos habría contado la verdad, y en el cual parece ser que le daba instrucciones también a la gente que iba a ir al juzgado para lo que tenía que decir. Esto se le pone muy, muy complicado a la vicepresidenta de la Generalitat. Y a pesar de lo complicado que se le pone, y que probablemente acabarán con el suplicatorio y acabará siendo imputada, investigada o sentada en el banquillo, ella se niega a dimitir como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Vamos a ver, esto salió el nuevo autojudicial diciendo que por favor, desde el Tribunal de Institución de Valencia al TSJ el viernes pasado, esto saltó a la opinión pública, enseguida nos hicimos eco todos los medios de la Comunidad Valenciana, absolutamente todos, incluso medios nacionales. ¿Qué pasó? Mónica Oltra, justo además de una casualidad de que se hizo público este auto, tuvo la deferencia del juez de hacerlo público, después de la rueda de prensa del Consejo, con lo cual, que es todos los viernes, no le pudimos preguntar este viernes, yo estaría allí para preguntarle a Mónica Oltra sobre el tema. Al final llamó a los medios afines, amigos, por llamar de alguna manera, y lo que hizo fue decirles que por supuesto no va a declarar y no va a acudir, y decir que ya no tiene un ápice de culpabilidad en todo esto. Es más, se permitió decir otra vez de cada juez una cosa que al final creo que va a dar para los anales valencianos de la historia, que dijo que ningún juez le puede dar lecciones, ni de ética, ni de moral. Yo le diría a Mónica Oltra, por supuesto, porque usted carece de ética y de moral. Yo no sé si al final, además, como jurista, es consciente de lo que se le viene encima, y esto de criticar a todo el mundo, criticar a la justicia, criticar a todos per se, directamente porque va en contra ella, pues mira, igual es que el mundo está contra Mónica Oltra, no lo sé, pero algo se debe estar haciendo mal desde Mónica Oltra, y sobre todo, ojo, desde Compromís, es lo que han hecho cúpula, ojo, la cúpula de Compromís, que ya se ha encargado Mónica Oltra, de que toda la cúpula, ir tejiendo esa cúpula, todos los que no eran afines a ella, los ha ido apartando, con lo cual, la cúpula de Compromís, hoy en día, es muy afín a Mónica Oltra, y lo que ha hecho, es cerrar filas completamente contra, o sea, a favor de ella, así que yo no sé si este es un problema. El problema lo tiene Vicente Compromís en las bases, que está empezando a quejarse de que justamente la cúpula esté haciendo eso, con lo cual la rebelión en Compromís interna está casi servida, como sigan por esa línea, ¿eh? No, rebelión no, directamente es una implosión del partido, porque muchísima gente a nivel de, como bien tú dices, de las bases, está empezando a decir que ya está bien, ya está bien, porque todo lo que decía Compromís, cuando estaba en la oposición, hace siete o ocho años, es justo, todo lo que criticaba es lo que ha acabado haciendo, criticaba, tenía unas líneas rojas, que ha incumplido sistemáticamente, hablaba del buen gobierno, y la transparencia, la opacidad ha sido absoluta, entonces justo todo lo que dijeron, para que la gente los votara, es justo lo que ahora están haciendo, o sea, tanto que criticaban, al final se ha comportado como esa casta que tanto criticaban ellos. Bueno, ya sabes, lo primero que dijo Mónica Oltra, esto son acusaciones de la extrema derecha, y cosas por el estilo, pero bueno, veremos en qué acaba. Otra cosa, tú acabas de volver de viaje, has acompañado a Chimo Puig justamente, a una feria agroalimentaria en Berlín, con lo cual llevas un par de días pegado al presidente, ¿qué ha dicho? ¿Cómo respira? ¿Qué le parece todo esto? Bueno, ha sido complicado, hemos estado 10, 11 periodistas, cubriendo un viaje express relámpago de 8.000 kilómetros, que digo yo, hemos seguido, bueno, nos ha hecho una turné casi por Europa, para llegar a Berlín, para abaratar los costes, y al final hemos podido departir con el presidente bastantes horas. El presidente está preocupado, está preocupado. Yo pude hablar con él y con todos sus asesores, largo y tendido, está preocupado por el tema, y lo que dice es que, que de momento quiere esperar a que llegue su suplicatorio. Por supuesto, no nos ha llegado a decir en ningún momento, pero ha dejado entrever que el caso es muy grave, el caso de, al final, encubrir estos abusos de a un menor tutelado, es gravísimo, y que, por supuesto, posiblemente el PSOE, si llega, no solamente no se opondrá a que se investigue a Mónica Oltra, sino que votará a favor. ¿Esto qué supondría? Pues la implosión absoluta del Botanic. Él sabe, y yo ya lo he dicho desde hace mucho tiempo, que la principal que quiere cargarse el Botanic no es directamente la derecha, ni tampoco la oposición, sino es la propia Mónica Oltra, que necesita como agua de mayo, que se convoque a las elecciones, para asegurar su puesto. Mónica, recordemos esta foto de las cuatro grandes divas, vamos a llamarlas así, en Valencia, luego en Barcelona y tal, se ha ido desmontando poco a poco. Mónica esperaba irse de la comunidad valenciana, irse a la política nacional, correr un tupido velo, pero esto ha acabado, o está acabando con su carrera política, y el tema en Madrid se le está complicando. Entonces, Mónica Oltra no tiene otra salida. El presidente es consciente de ello, el presidente va a esperar a esta imputación, pero desde luego, yo creo que no le va a temblar el pulso. Yo le pregunté si habrían elecciones anticipadas, y me dijo que tiene muchísimas cosas entre manos, y que no las quiere convocar, incluso se atisba la posibilidad de hablar con el otro socio, que de hecho yo estuve hablando de ello, con el propio presidente, ayer mismo en Berlín, le dije, has rastreado y has empezado a hablar con Podemos, de la situación. Me dijo que todavía no, que era demasiado pronto, que además estos días la agenda la tenía, con temas agroalimentarios y tal, muy ocupada, hoy creo que estaba también en Madrid, el propio Chimo Puig, mientras nosotros veníamos y estábamos, que llegamos anoche a las 12 de la noche, aquí a Valencia. Y bueno, vamos a esperar una semana o dos, que llegue el suplicatorio, pero ojo, que esto va a romper el Botanic, y yo lo que le dije, es una oportunidad también para el Partido Socialista, de quitarse el astre, de eliminar, porque todos los problemas que vienen al Botanic, vienen desde Compromís, sobre todo, que es el partido que se ha vuelto a ser el partido radical, y yo ya lo titulaba como que Compromís, sobre todo, ojo, no las bases, la cúpula, se ha vuelto un partido antisistema, que critica a la justicia, a todo, cuando pasa algo, dices, mira, si será la extrema derecha lo que tú digas, pero al final, la extrema derecha, ¿qué es? El juzgado, porque es un juez el que te está apuntando. Así es, pero bueno, en eso se ha convertido la política, pero vamos, el tema es evidente, el caso de Mónica Oltra parece que es serio, muy grave, Mónica Oltra es en estos momentos, una bomba de relojería, efectivamente, que va a salpicar a mucha gente, puede dinamitar el Botanic, el gobierno de coalición en la Comunidad Valenciana, puede afectar directamente a Chimo Puig, puede acabar con su propio partido, con Compromís, puede salpicar, tú te referías a la foto de las cuatro magníficas, bueno, la acabamos de enseñar en el inicio del programa, con una Ada Colau imputada, con una Mónica García también, que lleva lo suyo en la Asamblea de Madrid, ahora con Mónica Oltra, que también va a hundir este proyecto de Yolanda Díaz, en fin, va a tener mucho, mucho alcance. O sea que ya no nos da tiempo ni siquiera de hablar de hoy de Francis, de Francis Puig, otro disgusto para Chimo Puig, que a su hermano ya le han llamado a declarar por esas subvenciones raras que recibe de dinero público, pero eso si te parece, hablamos otro día. Déjame simplemente acabar con una reflexión, sobre todo a la gente de Compromís, que luego dice que no nos ve, pero yo estoy seguro de que muchas de ellas nos ven. ¿Cómo quedaría a ustedes su partido Compromís si al final en Cortes Valencianas Compromís dice que no directamente a quitarle esta inmunidad parlamentaria, con lo cual estaría encubriendo al final un caso de abusos sexuales y dejando otra vez tirada a una menor? ¿Cómo quedaría este partido? Pues háganselo mirar, porque posiblemente las bases de Compromís empiecen a rebelarse contra los que tienen arriba, porque dicen una cosa y al final, acuérdense lo que decía también en Podemos el señor de Podemos, el Podemita, que decía que los demás eran casta y al final la casta, él se ha convertido en casta y la cúpula de Compromís se ha convertido en casta. Pero bueno, no te olvides Vicente, que esta gente es capaz de tapar abusos sexuales a menores tuteladas en la Comunidad Valenciana y en las Islas Baleares, y luego andar pidiendo comisiones de investigación para los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. Es decir, que el doble rasero no les despeina lo más mínimo. Don Vicente Lesbys, jefe de redacción de Valencia News, gracias como siempre por acompañarnos. A ti Javier y buenas noches a todos. Saludo, muy buenas noches. Don Ricardo, feo asunto, no lo sé.